¡Hola a todos! Hoy os mostraré cómo hacer Dango. Los dangos son un postre típico japonés que se come durante todo el año y también para algunas ocasiones especiales. Los hay de varios tipos y hoy os mostraré cómo hacer dos tipos de masa diferente. Los dangos son básicamente una masa hecha a base de harina de arroz glutinoso con alguna otra cosa más. Así que os mostraré cómo hacer una que es con un poco de harina normal, harina de arroz normal y agua y otra con tofu suave. Tened en cuenta que si no encontráis tofu suave mejor ni lo intentéis porque desde mi experiencia os digo que si utilizáis tofu normal no vais a lograr hacer los dangos. Tiene que ser con tofu suave así que aseguraos de que encontréis tofu suave ¿vale? ¿Estáis advertidos? Aparte de esto hay más tipos dependiendo de lo que le pongáis por encima. Como siempre los postres japoneses encontraréis el anko que es una pasta de judías azuki. Son unas judías o porotos rojos. También podréis encontrar los mitarashi dangos que llevan por encima una salsa de caramelo de salsa de soja. También podéis encontrar los que llevan un poco de té verde o semillas de sésamo o ajonjolí o ajonjolí no sé cómo pronunciarlo. Bueno para que los de México lo podáis entender. Y eso bueno evidentemente hay muchos más tipos pero estos son los que os mostraré cómo hacer hoy. Como siempre podéis hacer lo que queráis con las recetas. Podéis poner chocolate si queráis o dulce de leche. Bueno, sed creativos como siempre. Así que eso es todo y vamos a la receta. En un bol pondremos las dos harinas y poco a poco iremos añadiendo el agua. Mezclamos en un principio con una espátula hasta que veamos que ya no nos es útil. Amasamos con las manos haciendo fuerza para juntar la masa. Si vemos que no acaba de juntarse bien y se crean muchas grietas vamos poniendo poquito a poco más agua. Hasta lograr una masa bien unida y consistente. Cuando ya tengamos la masa haremos bolitas de más o menos este tamaño. Tened en cuenta que hay que hacer un poco de presión para que se mantenga la forma de la bola. Al final obtendremos más o menos unos 20 dangos. Hervimos los dangos en una olla con suficiente agua y en cuanto los dangos empiezan a flotar los quitamos. Y los ponemos en un recipiente con agua fría para detener la cocción. Una vez fríos los pondremos en los palitos de bambú. Podéis poner de 3 a 5 bolitas. Yo en este caso puse 4. Para hacer la salsa de los mitarashi dangos ponéis en una sartén una cucharada de salsa de soja, 4 cucharadas de soja, 4 cucharadas de soja, 1 cucharada de saque y 4 cucharadas de azúcar. Removemos para que se disuelva el azúcar y cuando la salsa esté en plena ebullición ponemos una cucharada de maicena disuelta en una cucharada de agua y removemos rápidamente. Removemos durante medio minuto más y ponemos a enfriar la salsa. Una de las cosas que podéis poner por encima de los dangos es el anko, la pasta de judía azuki. La ponéis así simplemente por encima. Y ya están vuestros anko dangos, súper fácil ¿a que sí? Este es el aspecto que tendrá la salsa cuando se haya enfriado. Se la ponemos a los dangos por encima y a comerse a dicho. Para hacer la masa con tu fuso, simplemente mezclamos el tofu y la harina de arroz glutinoso, haciendo presión para que el tofu se mezcle bien con la harina. Al final obtendremos una especie de migas, como las que se pueden ver aquí. Añadiremos pequeñas cantidades de agua hasta que logremos una masa parecida a la anterior. Ya veis que con este poquito de agua ha sido suficiente para que la masa se acabe de juntar por completo, así que id con cuidado. El objetivo es una masa suave pero consistente. Hacemos las bolitas igual que con la otra masa y para hervirla seguimos los mismos pasos. Una vez estén flotando las quitamos y las ponemos en agua fría. Aquí tengo un poco de sésamo o ajonjolí. Esto también lo podéis hacer con un mortero o una mini pimer, seguro que obtendréis un resultado bastante mejor que el mío. Para cubrir los dangos utilizaremos un poco de una mezcla de sésamo y azúcar y otra de té verde y azúcar. Mezclamos una cucharada de sésamo picado con una de azúcar. Y una cucharada de té verde con dos cucharadas de azúcar. Luego cubrimos los dangos que ya están en los palitos de bambú con el té verde o con el sésamo. Podéis ayudaros con una cuchara para cubrirlos por todos los rincones si hace falta. Y eso es todo. A estos también podéis ponerle anco por encima o lo que os dé la gana. Tened en cuenta que el té verde eso sí es amargo, así que si no os va muy bien los postres dulces y amargos, pues ya sabéis, mejor ir por la opción del sésamo. Este postre no es de lo más rico del mundo ya que los postres japoneses son bastante peculiares y poco dulces. Lo que los hace poco apetecibles para nosotros los occidentales. Pero todo se tiene que probar en esta vida, así que os invito a hacerlos y probarlos. Seguro que si experimentáis un poco igual os acaban gustando. Venga chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros y hasta el próximo. ¡Chao!